Pues nada, teníamos un tren a las 7 y 33, son las 8 de la mañana y aún no hemos salido de la estación de la ciudad en la que estamos, así que... Hola amigos, ¿cómo estamos? Estoy en Berlín, en la estación central de Berlín, aquí está Jenna. Jenna, say hello. Hello, Jenna no habla español, no sabe nada de lo que estoy diciendo, así que yo podría decir en este momento algo horrible sobre ella y no lo sabría. Por ejemplo, Jenna, qué horrible estos audífonos. She doesn't understand, you see? Estoy en Berlín, esta estación es una locura, un poco intimidante, debo decir, porque hay muchos pisos, es muy, 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 muy grande. Pero bueno, el objetivo y el motivo por el cual estoy ahora mismo en Berlín es porque nos vamos a presentar en el show de Siegfried & Joy. Siegfried & Joy son dos magos alemanes, magos y comediantes, que tienen un show espectacular y me invitaron para hacer mis actos, así que estoy muy feliz. Vamos al hotel y después vamos al teatro a el ensayo general. Hijo de la gran... Puta, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío. Ok, vamos a buscar la dirección del hotel adentro mejor, no afuera. Ok, acá vamos a llegar al hotel, se llama Motel Plus, aquí en esta bellísima ciudad. Estamos esperando para hacer el check-in y les voy a mostrar la habitación de principio a final. ¿Cuáles son tus expectativas para esto, Jenna? ¿Crees que estaría increíble? Sí, súper increíble. Ok, necesito que ayudarme aquí porque estoy haciendo... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahora sí, entremos a la habitación. Esta. Muy bien. ¡Wow! ¡This is fancy! Ok, hay una cama para dos personas. Hay una cortina gigante que nos muestra una vista bastante urbana. Hay un espejo. Ahora vamos a esta gaveta. Veamos que en esta gaveta, esto no es una gaveta. Ok, muy bien. Aquí. Listo. Ahora, en teoría, puede encenderse la luz. Muy bien. Aquí está todo. Lindo baño. Creo que nos quedaremos al menos una hora, dos horas por aquí. Vamos a buscar algo para comer y después nos vamos al teatro. Lindo. 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 Amigos, estoy nada más y nada menos que en la entrada de este hermoso teatro. Y de este lado hay un café, el cual les mostraré después, no ahora. Aquí está la entrada al teatro, así que acompáñenme y vean el ensayo general. Alrededor de 250 personas van a estar viniendo a ver el espectáculo. En este momento están ensayando una gran ilusión en escena. Pues ahí está llena que está siendo de asistente en estos momentos. Ya estamos listos. Ensayo general terminado, música lista, luces listas. Vamos a ir a comer. Y mañana, mañana es el gran día de estreno. Ok, estamos en el café. El café que les dije que después se los iba a mostrar. Vamos a comer. En un momento les muestro lo que pedimos. Pero comentarios rapiditos del ensayo general. Este ha sido uno de los mejores ensayos generales que he tenido en mi vida. Primero porque la vibra es maravillosa y todo el mundo es muy encantado con todo el mundo. Y Siegfried Joyce son unas personas increíbles y súper simpáticos. Y sobre todo el... Súper simpáticos. Se sentó mi banquito, usó las cartas de armaditos. Todo tan tan perfecto. 100 puntos ahí. A ver, what did you order? You have noodles with... Pesto. Pesto. Vegetables. Vegetables. Fijaros. Wow. Wow. This is huge. Oh... This is food, right? No? Hello guys! Segundo día. Vamos. Al teatro. Good morning. Cosas que no hice ayer Que me gustaría hacer hoy Es mostrarles el backstage Y cómo se ve todo Aquí hay un prop De un paradista de manos Aquí están todas las cosas de Sixth Street Joy Muchas cosas extrañas Por ejemplo Una paloma, escaleras Y todo lo que un típico teatro Tiene Este que está acá es el camerino Este es el espacio que tenemos Aquí hay baño Se los voy a mostrar ¿Por qué ya es así? No lo sé Aquí está llena Aquí están las cosas de otro artista Mis cosas están de este lado Y aquí están todos los vestuarios listos para el show Otra de las cosas chéveres que tenemos en el camerino Tenemos toda una nevera llena de bebidas Café, agua, frutas Hay queso, hay vegetales Frutos secos Esto no debería estar aquí Pero bueno, me alegra que esté bueno ¿Puedo comerlo? ¿Puedo comerlo? ¿Puedo comerlo? ¿Puedo comerlo? Antes de empezar el show Everybody, say hello to the camera Hello, 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 hello Hello, hello Buen apetit Listo Amigos, estamos en backstage Aquí todo el mundo está practicando Y estoy con las estrellas de este show The stars of this show Say hello This is Anna, she's making pictures Hi Anna How are you? How are you? Good, good, good We're ready for the show Yeah, we're ready for the show We're waiting for you Berlin waiting for you How old are you? I'm 23 23! Look at this face Yeah, I'm so old, so quick He looks like 35 We've waited 23 years to bring him to Berlin And now it's like magic Look how tired he is You went to club yesterday Yeah, basically, yes Wow, 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 wow Me acabo de bajar del escenario Estoy ya en el camerino Fui el acto abridor Y fue bellísimo Como podrán ver En un video en un segundo Estoy aquí por cinco shows Cinco o cuatro shows Así que esto fue el día del estreno Ha sido maravilloso Les daré tomas de las diferentes presentaciones Y bueno, espero que lo disfruten ¡Vamos! 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 El hijackoso ¡Vamos! El hijackoso El hijackoso ¿Puedo ver? Este es el Lente Jolimentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!